¿Por qué de su llamada en la mañana de hoy? Bienvenido a esta mesa de trabajo. Bien, a toda la mesa de trabajo. Señor, escuchamos. Bien, bien. El tema de las incumulaciones, pues, es que se han venido presentando muchas irregularidades, las cuales nosotros las presentamos ante a Sojuntas de la Comuna 5. Ellos ya verificaron, tomaron una decisión, un fallo, la indicación del fallo de fondo. Y no es utilizar la fuerza de echar candado a una puerta para presionar a un presidente para que entregue, cuando todavía tiene los tiempos, ¿sí? Es como de llegar al diálogo. No entiendo por qué ya... Ellos tienen una resolución y son la Junta de Acción Comunal reconocida en este momento hasta que salga el fallo en segunda instancia. Pero no generar esa incongordidad en la comunidad, porque la comunidad debe entender es que la Junta de Acción Comunal es para trabajar en unión con todos, con todos, y hacer un proceso transparente, limpio. Pero ¿por qué se da esta impugnación? ¿Qué los lleva a ustedes a impugnar estas elecciones? ¿Qué tipo de irregularidades en las que usted menciona en este caso? El ciclo de irregularidades contra sumancia electoral, trasladar personas de otros barrios a inscribirlos en el libro y votar en la Junta de Acción Comunal del barrio primero de mayo, lo cual la ley lo prohíbe, la 7.43, los actutos de la Junta de Acción Comunal lo prohíben. Entonces ya se notificó, en la impugnación se dieron las pruebas, se asojunta, verificó efectivamente, se dio esa anomalía y tomaron un fallo. Ahora estamos esperando la ratificación de ese fallo e invitar a la Junta, a la ley elegida, hombre, a que se haga un proceso limpio, que se haga un proceso nuevo, que no tenemos esa historia entre la comunidad. Esto es un proceso comunal, no es un proceso de salario ni nada de eso. Ahora, en cuanto al señor Armando, hombre, el señor de la Junta de Acción Comunitaria, pues debe notificar a la secretaría que él es el nuevo presidente y dar nueva dirección, porque es que si la secretaría tiene la dirección del otro señor, pues obviamente allá van a llegar las notificaciones. Entonces es trabajo de ellos direccionar esas notificaciones hacia la nueva Junta. Señor Néstor, lo que usted no dice es que en estos momentos el fallo de Asojuntas fue favorable a usted, a la impugnación. Sí, señor. Sí, en este momento el fallo salió dando nulidad de la elección de la Junta de Acción Comunal, por la irregularidad de estos portales. Falta la decisión final de la Secretaría de Gobierno. Exacto, sí, señor. Entonces ahora estamos a espera de que Secretaría de Gobierno ratifique, ratifique y nos dé nueva fecha para elección de Junta de Acción Comunal. César, todo el barrio primero de mayo, hombre, a que participemos y que estos procesos se han venido presentando, no solo en el primero de mayo, no solo en el primero de mayo, sino en muchas juntas de acción comunal. Entonces, quiero que hagamos las cosas como son, que si se cometieron errores los aceptemos y los corrijamos. ¿Y con esta decisión a cargo de quién está la Junta de Acción Comunal? Sí, ellos quedan todavía, tienen la potencia. ¿Ustedes por eso reciben notificaciones? No, 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 la que está elegida. ¿La que está elegida? Hasta tanto se caiga la resolución. ¿Y entonces por qué reciben las notificaciones? Porque seguramente no han, tienen todavía la dirección del antiguo presidente, lo que dice él. Están llegando las cosas porque no han notificado a los nuevos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Es tanto, o sea, como que ellos den su dirección, el señor presidente, igual vuelvo y digo, hasta que no se ratifique, ellos se entienden la justa, hasta que no se ratifique. Entonces, es que ellos se encarguen de que las notificaciones les lleguen a ellos. Y listo, o sea, no generar tanto problema en el barrio. Al contrario, yo los invito a ellos a que traten de unir el barrio. Muy bien. Muchas gracias, señor Restor Díaz, por comunicarse con nosotros, por su sintonía y por supuesto por permitirnos ampliar un poco más este panorama de lo que sucede en el barrio primero de mayo. Siete de la mañana, treinta y siete minutos, hacemos pausa y ya volvemos.